Vamos ahora con Juan Carlos Villani, quien está en el suroccidente de Bogotá, y nos cuenta qué está pasando en esa zona. Juan. Juan Diego y televidentes, buenos días. Se trata de la captura de una joven de 18 años, conocida con el alias de La Raponera. Fue capturada por la policía metropolitana de Bogotá en las últimas horas en esta zona del suroccidente de la capital del país. Me acompaña el coronel Gustavo Martínez, él es el comandante operativo de la zona occidente. Coronel, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Cómo llegaron ustedes a dar con la captura de esta mujer? Bueno, gracias a la oportuna información de la ciudadanía y al seguimiento de las cámaras de seguridad del Centro Automático de Despacho de la Policía Nacional, se realiza la captura de esta joven de 18 años, la cual presenta antecedentes por el delito de hurto. Se le encuentra en su poder un arma de juego tipo revólver. Es importante mencionar que en lo corrido del año, en la localidad de Kennedy, han sido capturadas 27 personas por el delito de porte ilegal de armas de juego. Asimismo, se han incautado 5 armas por decreto. Coronel, clave ahí las denuncias de los comerciantes que las reconocieron y además los seguimientos de las cámaras de seguridad. Sí, es muy importante las denuncias oportunas y puntuales. En este caso se recibió una llamada a través del número único del cuadrante, donde nos dan una descripción puntual de una persona sospechosa. Se articula con las cámaras de seguridad y de esta manera se le hace el seguimiento y es capturada por personal del cuadrante.